Hola a todos, como vieron mi último video acerca de la película Las 355, que yo creo que se llama así Supieron que es la última película que voy a ver en los cines, al menos hasta el momento ¿Qué es lo que pasó? Obviamente todo lo que tiene que ver con la variante del COVID, con lo de Omicron y luego esta flu, no sé cómo se llama En el estado de California nos pusieron como una especie de prohibición No digamos que en cierta manera no podemos salir en la calle y no ir a lugares ni nada de ello Sino eso obviamente por la salud de uno mismo Y a la vez de que tengo que hacer algunas cosas personales, que obviamente no me quiero arriesgar a ir al cine Las veces que yo ir al cine, digamos que nunca estuvieron tan llenas las salas ni nada de ello Obviamente con No Way Home estuvimos repletamente llenas las salas Pero digamos que yo me quiero cuidar, así que ahora voy a decir lo siguiente En los próximos videos del canal o lo que sea que yo haga, voy a hacer reviews a películas viejas Tanto de 2021, ya sé que no podemos contar que es vieja ni nada de ello O también películas ya acá viejas, viejas de los 80, 90, 70 o lo que sea Así que en los comentarios dígame qué películas quieren que yo reseñe Desde animación, misterio, aventura, acción, familia, lo que sea Obviamente no películas no porn, obviamente esas no Pero digamos que las películas que sí podemos comentar Y a la vez quiero que me dejen una pregunta en los comentarios Porque quiero hacer un preguntas y respuestas Porque realmente ya llevamos como dos años aquí Y quiero que me pregunten cosas acerca sobre películas, series, música, lo que sea Déjamelo en los comentarios Así que en los próximos videos vamos a hablar de películas viejas O de 2021 Acerca, por ejemplo, tengo en la mente reseñar toda la franquiza de Screen Exceptuando a la quinta, por obvias razones, como ya dije También tengo pensado en reseñar algunas películas de superhéroes O las de Spider-Man, de Tobey Maguire O las de Andrew Garfield O también películas que tengo en mi repertorio O sea, que tengo en Blu-ray Así que ya sé qué hacer Déjame en los comentarios películas que quieren que yo reseñe Y a la vez dejéme una pregunta para preguntas y respuestas Chao